¡Más a uno! ¡Mañin que llega! ¡Viene Goti! ¡Penal, eh! ¿Sí? ¿Lo desacomodó? ¿Lo desacomodó? ¡Penal, penal, penal! ¿Lo desacomodó? ¡Penal! ¡Sí, sí, sí! ¡Penal, señores! No dudó Echenique porque viene apareado Andrade con Goti y da toda la impresión que lo saca el número dos. Echenique venía desde lejos pero no dudó el árbitro. Andrade le dice que no, que se resbala. Vamos a verla mejor. A mí también me dio la misma impresión Echenique, que hubo falta. A ver. Y lo toca abajo para mí se tira, ¿no? Había sido Geminiani. Sí, ha molestado el 4 Lautaro Geminiani. Y le gritan que le pegue Manin, eh. A ver, aquí lo tenemos mejor. No, no, no. No, absolutamente... ¡Bajar penales! ¡Va Goti! ¡Goti! ¡Gol! 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 El Instituto, ¿qué les cuenta, señores? Casi 10 minutos. Lo hizo el 9. Lo hizo Goti. No, no, no. ¡Gol! Lo hizo el 9.